Este anime dejó la valla alta para los isekais venideros, y como no hacerlo si desde el primer episodio comenzó con todo, aun con fallas, Tate no Yuusha es sin duda el mejor isekai que salió en todo lo que va del 2019, pero hoy no vine a criticarlo, eso ya lo hice, tampoco a dar datos curiosos, eso también ya es. Si no, a destacar 5 momentos que impactaron a muchos fans del anime, así que sin más ni más, comencemos. En los primeros episodios tuvimos mucho coraje al ver como Malti maltrataba a Nofumi por medio de su padre y el héroe de la lanza. A tal punto de obligarlo a participar de una pelea en la cual obviamente Nofumi saldría bien parado, pero Malti se encargó de frustrar su victoria, y lo peor es que luego de eso se vio como el héroe de la lanza quiso salvar a Raptalia del signo de esclavitud para que esté libre de Nofumi. Mayor fue su sorpresa al recibir la ira de Raptalia y ver como ella fue a consolar a Nofumi, quien estaba a un paso de activar la serie maldita del escudo. Sin embargo, Raptalia demostró serle leal y ser la única en no tener problemas con llamarlo héroe del escudo. Destaco este momento por ser lindo y por ser el primer momento de felicidad que nos dio Tate no Yuusha, luego del cruel trato que Nofumi recibió. Un momento muy agradable de recordar. Filo es la segunda integrante del grupo de Nofumi, y desde el primer momento le mostró su afecto y lealtad. Sin embargo, Filo se vería envuelta en un pleito entre héroes. Luego de que Malty, en un intento de demostrar el heroísmo de Motoyasu, decida establecer un injusto impuesto de monedas de oro en un pueblo que Nofumi protegió de las olas. Nofumi casualmente se encontraba en el lugar y luego de ciertas visitas, él fue retado a una carrera con Motoyasu en sus bestias. Motoyasu con su dragón y Nofumi con su Filorial. Incluso antes de empezar esta carrera, el momento de este puesto nos regaló situaciones graciosas entre Filo y Motoyasu. Luego de eso, vimos la adrenalina de las criaturas y la riña entre héroes. Pero una vez más, Malty se empeñó en demostrar el heroísmo de Motoyasu por medio de trampas. Trampas que Nofumi padeció y que sin embargo esquivó con algo de dificultades, pero las esquivó. Al final, el vencedor de la carrera sería Nofumi y con su victoria, el pueblo estaría a salvo del injusto impuesto de Malty y de las estupideces de Motoyasu. Por azares del destino, Nofumi tuvo que lidiar con un monstruo antiguo que fue sellado por uno de los héroes legendarios anteriores a él. Pero la criatura era muy fuerte y atacaba a diestra y siniestra. Por lo tanto, Nofumi decidió alejar a la criatura de los inocentes que estaban cerca a ella. Y ya en un lugar lejano, nuestro héroe activaría el escudo de la ira. Sin embargo, una presencia evitó eso. Acto seguido, aparecen muchas Filorias de distintos colores y luego de eso sale de un lago la Reina Filorial. Un ser enorme y que en la cabeza lleva plumas en forma de corona. La criatura vence con mucha facilidad al monstruo que tantos problemas le causó a Nofumi y compañía. Luego de ello, se presenta a Nofumi como Fitoria, la increíble reina de los Filorial. Y una aliada valiosa para él y sus compañeras. Un momento corto, pero muy satisfactorio. En un momento determinado, Nofumi tuvo que enfrentarse a unas personas que consideraba aliados. Raruk y Teres, quienes se le presentaron como los héroes del otro mundo y quienes son enemigos jurados de Nofumi. Luego de una breve lucha, aparece ante Nofumi una vieja conocida, Glass. Ella decide acabar con Nofumi dado a que en su primer enfrentamiento no lo hizo. Pero se sorprende al ver que Nofumi se hizo más fuerte. Ahora todo se resume entre Nofumi contra Glass y Raruk y Teres contra Raptalia, Filo y Melty. Esta vez Nofumi demostró que no ganó nivel en vano y pudo acabar con Glass rápidamente. Aunque ella no bajó los brazos y quiso derribar a Nofumi de una forma u otra. Cuando Nofumi estuvo a punto de acabar con ella a costa de su vida, la reina evita que Nofumi se sacrifique. Y hace que una chica les lance barriles con frutas para bebidas alcohólicas. Nofumi derribó dichos barriles y eso afectó a Glass, ya que no estaba preparada para el jugo de dichas frutas. Con el tiempo en contra, Glass, Raruk y Teres se marchan declarando a Nofumi como el ganador, pero jurando volver. Sin duda, una batalla donde Nofumi demostró ser el único héroe destacable y que su grupo era el único capaz de soportar a las olas. Nofumi fue un chico injustamente maltratado, pero por medio de un esclavista pudo obtener a una esclava demi-humana llamada Raptalia. Al principio, ella le tenía miedo puesto que en su pasado los humanos fueron crueles con ella y con sus amigas, pero Nofumi le demostró lo contrario, dándole de comer y curándole de su enfermedad. Posteriormente, él enseñaría a pelear para que ella lo proteja, dado que Nofumi solo puede usar el escudo como arma. Al principio, Raptalia dudó mucho de esto, pero luego de entender que Nofumi es el héroe del escudo, héroe que ella y que su pueblo amaban más que a otra cosa, Raptalia pudo obtener valor y pudo proteger a Nofumi de una criatura que los atacó en una cueva. Posterior a ello, Raptalia abrazó a Nofumi y no lo soltó, hasta asimilar el hecho de ser la espada de Nofumi y la fiel compañera del héroe del escudo. DUDÉ MUCHO EN ESTE PUESTO Pues tenía en mente tres momentos para este lugar, luego de compararlos decidí escoger el que más recordaba y el que más veces he visto dado a su epicidad. Nofumi fue duramente criticado por ser el héroe del escudo, por tener a una esclava y por no haber ayudado a los otros héroes en la primera ola, al menos en la mente de Malty. Pero en la segunda ola, Nofumi pudo hacerse respetar. Los otros héroes perdían el tiempo en un barco lleno de monstruos que no eran los jefes finales de las olas. Nofumi se percató de ello y obligó al jefe verdadero a salir. Este era muy fuerte para los cuatro héroes, entonces Nofumi decidió utilizar el escudo de la ira. Pero este no era suficiente, y cuando estuvo a punto de hacerle perder el control a Nofumi, su imagen mental de Raptalia lo protegió y le dio la fuerza para activar la segunda versión del escudo de la ira. Y qué mejor forma de hacerlo que invocando el poder más épico hasta ese momento en todo el anime, la doncella de hierro. Un sarcófago hecho de hierro con picos en su interior, los cuales pueden perforar el metal. Nofumi obligó al jefe final a meterse en la doncella de hierro y sufrir a manos de ella. En ese momento, Nofumi demostró que era un digno adversario y uno de los héroes más fuertes que había en todo Melromark. Sin duda, un momento muy disfrutable y recordable de todo Tate no Yusha. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. No olviden compartir el video, darle like y suscribirse al canal. Síganos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.